Elementos extrínsecos e intrínsecos. Gracias por continuar con nosotros. En esta etapa vamos a reflexionar acerca de los elementos intrínsecos y extrínsecos que pueden llegar a incidir en la toma de decisiones. No es bueno que las decisiones surjan de la improvisación o de un ejercicio poco analítico. Por lo tanto, es importante identificar y reflexionar acerca de los elementos que afectan directa o indirectamente las decisiones. Discernir entre estos elementos facilitará la elección entre diferentes opciones o formas posibles para darle solución a distintas situaciones. Elementos intrínsecos. Los elementos intrínsecos se relacionan con factores e intereses personales, aptitudes, actitudes, habilidades, motivaciones y la personalidad que tenemos. Dependen de las capacidades de cada persona al realizar una actividad, sus preferencias y su desempeño. Algunos de esos elementos pueden ser actitud. Se define como la manera en que asumimos las cosas. Acá entra en juego nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad mental. Aptitud es el conjunto de capacidades físicas, intelectuales y sociales que tenemos. Experiencia personal y profesional es relevante ya que desde las experiencias vamos construyendo nuestras visiones y las maneras en que asumimos los asuntos que se nos van presentando. Cultura se relaciona con el entorno en el que nos desenvolvemos. Valores, creencias, tradiciones, sentimientos, ideas y forma de vida. Elementos extrínsecos. Estos tienen que ver con los factores externos. El entorno social, cultural, económico, las dinámicas de manejo de la información y la comunicación. Aquí también es necesario mencionar las relaciones interpersonales, a nivel personal con amistades y conocidos. Y ya a nivel laboral con nuestros compañeros y con otras entidades. Algunos de estos elementos pueden ser estabilidad del entorno. Es cuando los medios que te rodean de alguna manera dan la certeza de que las consecuencias de la decisión tomada van a permanecer entre los límites establecidos. Riesgos. Son posibilidades de que algún evento negativo ocurra y no podamos obtener el resultado esperado. Es decir, hay un margen de riesgo. Presiones. Es cuando la decisión que vamos a tomar implica grandes cambios que pueden llegar a afectar de manera positiva o negativa. Tiempo. Tiene que ver con la disponibilidad para la toma de decisiones.